Síguenos en Instagram Arroba Luz de Yolombo 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 Sengua que sempa para con la olla, Sengua que sempa para mi cebolla, Sengua que sempa para con la olla. Yuga, no le echaron su yuga. 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 ¡No, que está en flash! ¡Una historia! ¡Oh! ¡Sexy! ¡Sexy! ¡Sexy sunes no van a hablar! ¡Honado! ¡Ey! 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 Los de Yolombo